Hola que tal amigos somos El Conjunto Primavera Queremos invitarnos este próximo día 30 de agosto Estaremos trabajando por allá en Ciudad Parral, Chihuahua Ya tenemos un buen tiempo de no visitar Parral Así que nos dará mucho gusto poder saludarles Y poder llevarles todas nuestras canciones El día 30 de agosto es El Conjunto Primavera Por allá en la capital del mundo, Parral, Chihuahua Ya nos vemos